¿Cuál es la última foto que has hecho con tu móvil? Anoche, en una presentación de una artista llamada Nerea Bruxa, con ella. ¿Cuál es el icono de WhatsApp que más utilizas? Corazoncitos, porque, bueno, soy un hombre muy enamorado. ¿Con qué hashtag describes a los siguientes artistas? Muchos años de buena suerte y los que quedan. In love con los abrazones. Princesas de mi corazón, emoticono con corazón, emoticono con corazón, emoticono con corazón. Alborán sería hashtag weee, que es lo que él pone cuando está muy feliz, muy contento. Yo me alegro de verlo, cuando él está feliz. Hashtag weee. Elige una canción de tu lista para los siguientes famosos. Estoy loco por el tenis, me gusta un juego tan alucinante. América, América, todo un inmenso jardín, esto es América. Amirri, de Belve. ¿Nunca olvidaré el mensaje de un seguidor que me dijo? Se levantaba cada mañana con ilusión de cumplir su sueño gracias a mí. ¿Nunca publicaré una foto en la que? En la que, bueno, no la publicaré nunca, así que no os vais a enterar. Si te gusta, dale a like.